Sonido de voz Ni una sola nube entre tú y yo Hoy empiezo a vivir, no me duele el dolor Es que por fin me llegó el amor Esa es la verdad Te quiero Sonido de voz Gracias por hacerme sonreír Sonido de voz Gracias por tus ganas de vivir Por entender Por confiar Por discutir Por perdonar Por eso y mucho más Te quiero Sonido de voz Mi corazón marchaba mal Gracias a ti Hoy estoy aquí Dejo al amor Hablar por mí Esa es la verdad Te quiero Te quiero Por eso y mucho más Te quiero Sonido de voz Sonido de voz Sonido de voz оздor de red Sonido de voz Sonido de voz Tú me has llevado Sin pensar A los límites del mar son y es la verdad Te quiero amar Te quiero amar